No se puede ir Iba a tener mi videito como que has atrapado para siempre nablas y... Y lo parcharon, creo que lo parcharon, creo que lo parcharon Una de plataformeo No, me caí ¿Cómo subo otra vez? Tengo que ir para abajo Yo siempre tengo que ir para arriba Es bueno, es bueno el turno ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Cómo sabes que no eres paciente? Me encerro la puerta aquí Qué desgraciada Qué desgraciada 50 minutos El gordo El gordo Bueno gordo, tú y yo No fue... ¡Hola! Estaba tan feliz de vernos Complejo, ¿eh? Pero bueno, no importa Sigamos intentándolo Si me meto por aquí, estoy muertísimo Esta puerta Ok, era para aquí Cerramos la puerta ¿Dónde me oculto? ¿Dónde me oculto? ¡No! Me dio... ¡No! Me agarro Me agarro, me agarro, me agarro, me agarro, me agarro ¡No! Parece que podía saltar la... No sepamos ¡Aah! No me quita la cabeza Pero no me bota la cabeza Me quita la cabeza, pero le bota el cuerpo ¿Les gustó mucho la video-reacción que hicimos el lunes? Ok, ahí ha vuelto Está totalmente curioso Yo supongo que el único lugar donde puedo ocultarme es aquí No me encuentro a tu lugar donde van a ocultarme No no has visto nada Hay un baño Las puertas Evidentemente no puedo abrir eso Bien, no me vio Aquí Perra, 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 perra ¿Por aquí? ¿Qué? ¿Por aquí? Oh, los ductos, los ductos, los ductos No, no puedo ir por los ductos El estar con la cámara ahora me molesta por el hecho de que está rota la luna Aquí no puedo hacer nada, no hay forma de ocultar Ah, no, sí, 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 sí que hay forma, sí que hay forma aquí Oh, Dios Estoy, estoy, estoy en la vista Si un día me presiona un asesino, definitivamente voy a morir Va a romper esa puerta, ya me agacho Ok Que no me presiona un asesino Ok A ver, no se avisa aquí Ah, mira, es por aquí, es por aquí Ya menos mal. Encontré la zona. Uy, un televisor. El ato. Eso por el follow. Juan Camilo da. Y saludos, Emily. Bienvenida. Un cuerpo. No me deja pasar. ¿Lo tendré que empujar? Yo creo que sí. Extraño porque los Crash te da. No los veía desde hace rato. Uy. Volvió al inicio, ¿verdad? Este se parece mucho al inicio. He vuelto. Hay dos zonas. Bueno, ahora de ir por la llave. Hora de ir por la llave. La cámara me molesta. Hay varias zonas en donde puedo ir. Eh, aquí está. Aquí está la parte del inicio. Ahí está la parte del inicio. ¿Recuerdan esta zona? En donde el gordo hizo su primera aparición y te sacó volando. Sí. Sandemon. Exactamente. He vuelto. Y no, no estoy furioso. Estoy normal. Ok. Vamos al cine. No, sabiendo que me quedan dos zonas. Yo creo que, claro, yo estaba por aquí y el gordo me mandó a volar en esa parte. Se puede venir alto screamer, así que hace tiempo que no aparece uno. La música, ¿por qué? ¿Por qué esa música? Bueno, espérate. Estoy tenso por la música. ¿Por qué me he puesto este tipo de música? ¿De qué me estoy perdiendo? Vamos relativamente bien si no fuera por el hecho de Movistar. Quitando ese detalle, vamos perfectamente. Los doy con tus regalos. Gracias este rollo. Y gracias por 10x, por cierto. Uy, qué buena música. Tengo música tranquila para variar. Solo puedo ir por una zona, así que... Lo demás... No pierde nada por los otros lados. Me molesta un poco esa... Que la cámara esté rota, ¿no? El Kokoja nunca se superará. ¿Su mod favorito cuál es? A ver, voten por su mod favorito. Ya sé que el menos votado es el Clash Confundido. Pero ¿cuál sería el favorito de todos? ¿El Crash Tadag o el Kokoja? Porque creo que esos son los que más... Los que más tienen votos. Esto solo significa que va a haber alguien persiguiéndome. Que ya... ¿Estoy atrapado? No, esto no. Creo que este. El Crash what? ¿Cuál es la encuesta? A ver si no. Con un modelador haga encuesta a ver cuál gana. Y... A eso lo elimino a Zelda. No, no lo elimino. Mentira. ¿Por dónde voy? A ver, por aquí a lo mejor y... No me di cuenta. ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? 13 mods para la encuesta. Los Crash te da. El Pentasa también. ¿No puedo avanzar más? Va a llegar al límite. ¿Y cómo voy a volver por aquí? Necesito tener una llave. Porque si no, ¿cómo voy a volver? ¿Por aquí? No tengo miedo. Yo creo que lo que está sonando es la película que me dijeron que... Que tenía que ver. No, sigue tocando, papu. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se sigue tocando. Pero ahora me está gustando la música. La verdad me está gustando la música. Zona de peligro Zona de peligro chicos, ojo Esta es la película Me dijeron que está detrás de la película ¿Esta es la parte detrás? ¿Dónde está la llave? No me acuerdo muy bien que me dijo Tenía que ver toda la película o algo así Que está detrás del El proyector, el proyector está allá, claro Guardando Eso es bueno El men del piano no está Estaban viendo una gran película Se murieron así Ahora, ¿por qué están muertos en esta parte? Vamos a ver la película chicos ¿Verdad? 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 ¿En qué parte de los estudiantes se desarrollaron tumores de cerebro? Sí Las autopsias se refirieron Los tumores se fueron puros ¿Los mataron? ¿Puedes explicar por qué los resultados no podían ser reproducidas en los Estados Unidos? Tengo mis teorías, mi tierra de casa en esos años. Es imposible entender las cosas que esperamos, lo que creemos. Un miedo, una estética, una misión ecstatica. Más que la esperanza, un espíritu humano en ese ambiente es capaz de hacer cosas extraordinarias. Si. ¿No? Fue en general. ¿Tienes que decir? El experimento necesitaba... ...un proximidad a la muerte. ...a la locura de la locura. Solo un sujeto de test, que miró un horrore, que tenía capaz de activar el antiguo. ¿Crees que tus sujetos de test lograron algo super natural? No. ¿Crees que contaron algo super natural? Nada es super natural. Entonces, ¿qué fue? Diciste que el proyecto Wallrider era un lago. Atacó Movistar y de paso, a ver, el main mintió al final, o sea, dijo si habían visto algo sobrenatural, y dijo que no, 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 nada que ver. Luego le preguntó sobre el proyecto Wild Rider y que él dijo que había, este, que atrasaba un portal. ¿Qué es eso del portal entonces? Y el otro se quedó callado, ahí se acabó la película. ¿Le habrá hecho algo el entrevistador en ese momento? ¿Por qué se quedó callado? Maldita cámara, ¿por qué está así? No esperé, no esperé bien esta parte. Bueno, aquí intentas una vez para esconderse, es obvio que alguien me va a perseguir. Ok, voy por Wernicke. ¿Por qué estas cosas con W? Estoy en otra zona, otro dock. Ya no tengo nada más. Por aquí creo. Vamos por arriba. Uy, esta puerta aquí. No. No hay atajo chicos, no hay atajo. Aquí. Maldito efecto. Sangre, eso no es bueno. Es bueno y malo, ¿no? Porque sabemos que debemos seguir la sangre. Pero malo, ¿por qué? Hay muerte cerca. Hay un villano cerca. ¡Lo sabía! Desgraciado. Un screamer. Batería. Pero no puedo entrar. Maldito. Este tipo de cosas me hacen saltar, pero por suerte no grito. Aunque seguro que ustedes quisieran que gritase. Que gritase el miedo, pero sí me hacen saltar. Ah, está corriendo de mí. Ven aquí, papu. Un té de abrazo. Uy, es rapidísimo. Este me debe ser muy bueno. Y no está en trials. Ya se escapó. Ok. Espero poder llegar a esta parte del proyector. Sin problemas. O sea, los dos que estaban aquí están asustados, ¿no? Porque el primero se cerró en un casillero y el segundo empezó a correr de mí. Muy extraño esto. Yo y los plataformemos en juegos que no son de Crash. Me va fatal. Otra vez todo de nuevo. ¿Cómo diablos llego a la otra zona? O sea, debo saltar nomás. Y que el personaje se agarre. ¿Por qué no se agarra entonces? Agárrate. Ahí está. Ya. 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 Ahora la puerta está abierta. WTF. Esta puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. Ah, la llave. Bien. Ojo, que puede haber un enemigo ahora. Es muy, muy probable que aparezca un enemigo. Ah, genial. Ahí está el enemigo. Era por aquí, ¿verdad? ¿Por dónde era? El puñetero gordo. Agüento. Ah, el puñetero gordo. ¿Por dónde yo vine? No puedo subir por ahí. Me va a ver. Si me ve, me muero. No estoy agachadita entonces. Ah, no, no es el gordo. No es el gordo. Es otra persona. No, no es mal. Yo estaba harto de él. Aunque está desnudo. No. Ya, ok, ok, ok. No, no me mira porque estamos con poca luz. Ya me vio, no importa. Corre, 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 corre. Ah, no, no me vio, no me vio. Menos mal. Dos puertas. Elijo la equivocada, como siempre. Ya, no me vio. Perfecto. Tiro la puerta, por si acaso. Yo no creo que está mal. No hay screamer. Creo. Y ya, volví aquí. Perfecto. Tenemos la llave y... Ya, no voy por ahí. ¿Por qué están desnudos? Yo estoy muerto de miedo ya. A ver, no sé. Me está sacando de onda un poco, por favor. ¿Qué es de hecho? Uy, hay dos zonas. Otra llave. ¿Cuántas llaves más, güey? ¿Cuántitas llaves? Es el juego de buscar las llaves, ¿no? La radio. ¡Ey! ¿Este es el papa? Quiero que te eres malo, por favor. Quiero hablar con alguien. Bueno, solamente soy pensativo. No tiene... No tiene... La primera parte del rostro. Está dando vueltas, creo. Manía con ver la TV. Apenas vimos sangre, yo creo que todo el mundo de aquí se hubiera ido. Otro men rezando. Oye, aquí hay mucha gente... Que está... Como estamos aquí de Padre Martín, a lo mejor son sus seguidores. Si hay baños, significa que posiblemente tengamos que ocultarnos. Voy a dejar una puerta abierta, por si acaso. Otro, otro, otro. Dos más rezando, Dios mío. Aquí rezan. A las camas. Aquí también seguro. ¿Qué pues? Ahora la ventana. Más gente rezando. O sea, aquí solamente hay pura gente rezando. Hablé demasiado pronto. Lástima. Si no hubiéramos salido. Bueno, en verdad no. Es un lugar muy... Muy alto. Voy a morirme. Ah, no. Aquí está. Aquí está rezando. Más gente rezando. No voy a saltar. Es decir que me voy a morir. ¿Matería? Sí, mejor utilizo la que ya tengo. ¿Matería mía? Digamos. ¿Watapack? Sí, debo saltar. ¿Debo saltar por ahí? No creo. Es obvio que voy a morir. Nada. Sí, voy a saltar. Es que no veo otra zona. Es el fin, muchachos. Este es el ending. Ah, ok. Bueno, sigamos. Dios. No está. Uy. La puerta se cerró. Mágicamente. Ya está cerrada, ¿verdad? Yo subí a todo. También la plata. Queremos a World Rider en un momento. Pero estás cagado. Yo no voy a entrar ahí. Prepárense para la cinemática porque si dice que yo no suena más, entonces esto es como que un intermedio entre la cinemática. Te voy a matar. Ahí está tocando esa música. Con un piano. Con un piano. Bueno, lo van a quemar vivo. Bueno, qué basura. Por supuesto que estamos aquí, ¿no? O sea, él nos... Recuerden que él nos inyectó y nos llevó a una especie de cárcel. Ahora de verdad revive como World Rider y nos mata. Ahora de verdad revive como World Rider y nos mata. Rojo también lo celebra regalando una suscripción. Rojo también lo celebra regalando una suscripción. Un objetivo de esa suerte llevará a la salida principal. Ok, chicos, entonces lo dejamos aquí con la muerte del padre.